Me contaron que volviste De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Tienes miedo y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno, chao A veces la vida te pone En situaciones tan difíciles Como estas Ay, perdona, tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete a por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo es interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema Cuento con una rosa Que no hizo saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que eso que gritan ¡Hay amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo es interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema Cuento con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Perdóname si llamo No aguantaba las ganas Solo dime que sí Si él está a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este amante Que tienes a escondidas Trata de simular Y soñamos los dos Y soñamos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Perdóname es que no No me aguanto Me aguanto hasta el domingo Ya que puedes escaparte De tu marido Mientras él anda de peña Con sus amigos Yo te hago el amor Enloquecido y perdido Y cierra los ojos Y te agarran las ganas Y soñamos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Y cerremos los ojos Y no agarran las ganas Y no agarran las ganas Bien fuerte Leo Desde el teatro Que era Vivexias del amor Me di a un amigo y le pregunté, que pensaba del amor, porque a mi me hizo sufrir y me lastimó, me di que no volvería a querer, que cerraría mi corazón, que se sonrió y me contestó. No te darás, romperán más de diez veces tu corazón, quizás por un tiempo no encontrarás, alguien que te merece la duverdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás, pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. ¡Viva! ¡Viva Patioli! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la mar! De repente se creó que venía yo Le dio cuentos de amor Y al que revivirlo escucho me defraudó Y se me pidió por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de una voz contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Y con si nietos con los años tendrá Y el amor que dentro tuyo llevará Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se queda todo lo mejor que no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Ay amor ¿Cómo haré para creer ¿Cómo haré para guardar Otro cuerpo sin pensar Que te necesito? Y en la habitación Se nos escucharán esos gritos de placer Que en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? ¿Y quién podrá querer? En verdad ir sin hablar a hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor ¿A quién podrá abrazar Por las espaldas y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá rimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta farsa Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar Nuestros gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener a los locos Que se bañan de a dos Y al amanecer Te despertarí Sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volverá a sentir El gusto atrás Aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¿Cómo hago para explicarle doctor si son tan pequeños? Pequeños ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelvas de este viaje? De este viaje que tiene mi loco y bohe Mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohe Mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido a usted Adiós Ay, amor Ay, amor Si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Ay, amor Ay, amor Ay, si te diste cuenta Que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando Alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ver Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Si te sientes que aquí estaré Si te sientes que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Por el daño que Me hiciste al marcharte Por el daño que se pierde Si te sientes que lo que no se Amantes, por el daño que hiciste al marcharte, pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes. Y perdóname, si al encontrarte, te digo hola mi amor, esto me cuesta acostumbrarme, ya sé que dejé pasar un poco el tiempo, para venir hoy aquí, a decirte lo que siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual, lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. Y perdóname, si al encontrarte, te digo hola mi amor, es que aún me cuesta acostumbrarme. Y perdóname, si al encontrarte, te digo hola mi amor. Y perdóname, si al hablarte, te digo hola mi amor. Me tiembla un poco la voz, me tiembla un poco la voz, y siento ganas de tocarte. Es que te veo tan linda, y se te notan los ojos. No puedes ocultarme, no puedes ocultarme, que vos también, me extrañaste. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual, lo único que esta vez, muriendo de a poco porque no estás. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. Me dices aquí me ves, yo también sigo siendo igual, lo único que esta vez, y esperando que me vengas a buscar. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. Es el momento, acércate a mí, quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí. A veces parece, que trates de mí, alejarte de mí, no sabes fingir, ay mírame, no me pides más, porque tanta vergüenza. Tengo mil razón, en las noches no me sientes, sin alma te entrega. Yo, yo que te amé con ilusión, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio, a la casa que tus abuelos te dejaron de regalo. Hace tiempo así viviste, y de grande te marchaste, y hoy vienes con un marido, y un hijo de tres años. Y él tiene el mismo tiempo, de cuando tú te fuiste, y no me puedes ocultar. Tenga es mío, y me lo metiste, pero quédate tranquila, que no te molestaré, sigue haciéndole creer, a ese tonto que es de él. Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar, te paré para decirte, que estás linda como es él. Y que aún te estaba esperando, pero bueno, chao. A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles, como estas. Ay, perdona, tengo que decirte, y esto no puede continuar. Tú ya eres grande, para entender, pero mis hijos no podrán, empiezas ya una nueva vida, que ellos no necesitan más, tienes que entender. Y vete, por favor, que no quiero verte llorar, yo nunca te los oculté, y eso no puede reprochar, si vete tengo que volver. Con mis hijos y mi mujer, tienes que entender. Quiero yo saber, donde está el amor, que ya no se ven, las parejas caminando bajo el sol. Desapareció, ese parque que, los adolescentes, se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven, no se ven esas niñas, que al salir de la escuela, dibujaban corazones en la esquina. Todo es interés, y a ninguna le importa, que le regalen un clavel, a un poema envuelto con una rosa, que no se osa dar, donde está el amor. Y quiero yo saber, adónde está la queso que gritan, ¡hay amor! Quiero yo saber, adónde está el amor, que ya no se ven, las parejas caminando bajo el sol. Desapareció, ese parque que, los adolescentes, se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven, no se ven esas niñas, que al salir de la escuela, dibujaban corazones en la esquina. Todo es interés, y a ninguna le importa, que le regalen un clavel, a un poema envuelto con una rosa. Quiero yo saber, adónde está el amor.